Y mi gran amigo, compañero de batallas, mejor no digo nada. No abrimos. Muy bien, muy bien. Serba, pusiste Hugo Lequín y el arbajo. Muy bien. Bien. Tocá la guitarra, a ver si la escucho. 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 Te recuerdo aquella noche en que reíamos los dos. Y después de tanto en soledad de mi partir, el fin de tu caminar acelera mi corazón. Yo no quise hacerte daño cuando te dije lo que sentí. Mi sueño volaron. Tocá la guitarra, llevo tus ojos dentro de mí. No te imaginas, nena. Lo difícil es vivir sin ti. No te imaginas, nena. Lo difícil es vivir sin ti. No te imaginas, nena. No te imaginas, nena. Lo difícil es vivir sin ti. No te imaginas, nena. 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 Gracias.